Y para analizar el feroz ataque del gobierno a Masaya hoy, nos acompaña en el estudio Gonzalo Carrión, director jurídico del CENIT. Muchas gracias Gonzalo por estar con nosotros. Buenas, buenas, gracias. Gonzalo, ¿cuál es la reacción de ustedes como organización defensora de los derechos humanos ante la decisión del gobierno de Daniel Ortega de lanzar este brutal ataque a una ciudad que se ha mantenido en resistencia pacífica contra el Ejecutivo de Ortega? Bueno, esta operación del día de hoy contra todo el pueblo de Masaya es una operación de un dictador que es un personaje cuyo gobierno, él y su esposa y el anillo cercano, es un criminal internacional. Estamos frente a una operación en marcha que comenzó desde temprano, que es una operación con una característica como una operación de guerra contra un pueblo que no está preparado para enfrentar en una condición de guerra. Es decir, una operación de guerra con una organización militar con todas las atrocidades de una guerra despiadada contra una población que no está en condiciones de un enfrentamiento, como se dice a veces, como el enfrentamiento de dos fuerzas beligerantes y armadas. Entonces, además de una operación como en la guerra contra un pueblo que está siendo masacrado, es una operación de terror que incluso desde temprano se pasó llevando colegas tuyos, periodistas. Más adelante en el programa hablaremos con mis colegas de 100% Noticias de Canal 12 que sufrieron este asalto también brutal de parte de huestes del Frente Sandinista. ¿Cómo catalogan ustedes el hecho de que en este país ahora ya no podamos ejercer el periodismo de una forma segura? Es decir, a mis colegas los agarraron, los bajaron de sus vehículos, los mantuvieron en el piso amenazados con escopetas y la policía estaba cerca, no son nada. Es la intensidad del estado terrorista que tenemos durante dos meses. O sea, ayer se cumplieron dos meses, el 18 de abril, pudimos observar el resumen que presentaron ustedes de cómo comenzó el 18 de abril, allá se cumplieron dos meses y hoy, un día, hace dos meses, comenzaron a matar. Y hemos estado durante dos meses de un estado de terror. Y es, cada día que pasa, como que nos sorprende la capacidad de estos desalmados, inhumanas, porque cuando la masacre del sábado ha pasado, digamos, fuimos sorprendidos hasta dónde llega esta capacidad criminal de quienes se mantienen el poder a costa de la sangre del dolor de nuestro pueblo. De hecho, vos el viernes, disculpame que te interrumpa, el viernes estuviste también en este programa con mi colega Juan Carlos Ampie y vos dijiste que el presidente Daniel Ortega estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Vimos el sábado esa escena dantesca y horrenda del incendio de la casa en la que murieron una familia entera, dos niños, todavía hay una menor que está en estado grave. Y luego vemos este ataque brutal contra Masaya que ha dejado al menos tres muertos y más de 30 heridos. ¿A qué más tenemos que esperar los nicaragüenses? Nuestra calidad humana, precisamente por eso es lo que nos diferencia a nosotros. Se supone la especie humana con todas las imperfecciones, como que cada bala, cada plomo contra nuestro país, contra el pueblo y en este caso ahora contra Masaya, vos decís, te resistís, por los niveles de descomposición de estos criminales que desgobiernan el país, que se mantienen ilegítimamente. El viernes y el sábado cambian la cosa, efectivamente. Y habíamos dicho que en todos los 60 días de este estado de terrorista, la masacre del 30 de mayo fue un antes y fue un después. Después de la masacre ahorita de estos niños que fueron ejecutados, la familia Velázquez, López Pavón, también dijimos, ¿cómo nos estremece? Y lo de hoy contra Masaya es otro nivel de intensidad del estado de terror. Y no nos cansamos de decir de una dictadura dinástica sangrienta que se ve como que el castillo del poder, esa monarquía, ese reinado, va en picada. Y como dice la historia, cuando Nerón ve quemando Roma, es decir, esta dictadura sangrienta como que en proceso de ida, de huida, de su caída, castigar a todo un pueblo. Eso es lo que tenemos. Y en ellos, aunque hablan de amor, y hablan como Angelito, y la esposa del tirano, y ella también manchaba su conciencia de la sangre de nuestro pueblo, con cinismo, hablando con su jucecita, ¿verdad? Pero que... Es otra Nicaragua la que ella, la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, presenta todos los días al mediodía en su locución diaria por los medios oficialistas. No hay la cantidad de muertos que ustedes están cifrando como organización defensora de los derechos humanos. No existe tal crisis en el país. Ni siquiera menciona las pérdidas ya que superan los mil millones de dólares debido a la crisis y los miles de empleos que se han perdido. Es decir, el gobierno está en una burbuja, está viviendo una realidad que no es la realidad que está sufriendo el nicaragüense en las calles. Y definitiva, fíjate que en tan solo dos meses, en nivel de destrucción, además por la rebelión desarmada, porque yo tengo 57 años, yo tuve la oportunidad o el momento de esa historia por la edad del dolor que significó la guerra, pero una rebelión popular y armada contra la dictadura sumosa. Y tuve la oportunidad de ver cuando Daniel Ortega entrega el poder a Doña Violeta. Pero había una guerra generalizada, al final de cuentas, y el país quedó bien golpeado económicamente. Este tipo, este asesino, dictador asesino, genocida, tiene en dos meses destruyendo al país. Es como dejarlo en ruina. Por eso es que te recuerdo eso de la historia, aunque hay varias versiones sobre el incendio de Roma. Yo veo a este país dejarlo en ruina, sacrificarlo como castigo, porque perdió toda la popularidad. Y por eso tiene desplegado el único recurso, la fuerza, el terror. Y eso es lo que tenemos ahorita. Estamos frente a una respuesta brutal a la decisión tomada ayer por los vecinos de Masaya de desconocer a las autoridades de Nicaragua y decir que van a nombrar un autogobierno, una junta de autogobierno, para que satisfaga las necesidades de la población que se mantiene atrincherada desde hace prácticamente dos meses en esa localidad del país. El gobierno envía esta represión brutal en momentos en que la mesa del diálogo nacional está en crisis, porque el mismo gobierno no envió las cartas de invitación para que vengan al país a constatar la situación actual de los derechos humanos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ni a la Unión Europea. Sí, es que esa carta que se demora minutos en hacerse, como lo decía el doctor Túnemann, le dan larga y una vez seguramente, seguramente la tendrán hecha, pero mandarse y le hacer efectiva, porque una vez que se hace efectiva, ya los mecanismos internacionales, en este caso el alto comisionado, seguramente estará atento para venir de inmediato al país. Esa larga es ganar tiempo y mientras tanto despliega esta ola de terror. ¿Pero qué mensaje está mandando Daniel Ortega a estas organizaciones de derechos humanos internacionales cuando no los invita, como se comprometió en los acuerdos del fin de semana en la mesa del diálogo, y cuando ellos lo que están haciendo es estar pendientes de la situación que está viviendo el país? Estratégicamente lo va a hundir, es decir, porque la responsabilidad criminal de la pareja y su anillo de terror, donde hay generales, coroneles, todas las instituciones del Estado, ninguna institución del Estado está exonerada, mientras no demuestran lo contrario. Este operativo de hoy es insospechado en niveles de, incalculables en niveles de participación. Entonces, todo esto, la matanza que se está desarrollando hoy, obviamente hunde a la tiranía criminal, por la atrocidad, lo hunde. El ganar tiempo es que probablemente está calculando que cuando vengan eso esté como pacificado, pacificado por las armas, por el horror. Eso es, pero estratégicamente, de manera, las responsabilidades nacionales e internacionales, porque aquí hay crímenes, atrocidades de orden internacional, que eso el pueblo de Nicaragua ni lo va a olvidar, ni lo va a perdonar, y si aplasta a ciudades enteras, va a gobernar sobre todo nuestros cadáveres. Entonces, esto no tiene retroceso. Y el manejo con la mesa, mientras dice que va a dialogar, mantiene su orden de matar. Entonces, ahí hay un cinismo, y además los niega. Eso, la venida de los mecanismos internacionales, tarde o temprano, y no va a poder enganchar a nadie. Primero, a nuestro pueblo, ¿verdad? Nuestro pueblo ya sabe, muchísima gente ya no los quiere. El pueblo habló en voz fuerte. Ya, cada vez que se moviliza a los grandes, son medio millón de personas, y ellos no llegan ni a 20 mil. Además, los tranques y las barricadas son una demostración del repudio de la población. Y el recurso más eficaz de autodefensa, porque los tiene en pánico a ellos, porque ellos no hayan que hacer, y ellos incluso desplegan fuerzas legales, institucionales, constitucionales, con esa fuerza armada, en paralelo que son estructuras criminales. Entonces, obviamente, así no van a reconquistar ni las razones ni los corazones de nuestro pueblo. Definitivamente, ellos están cancelados por hoy y por el futuro en la historia de nuestro pueblo. Ellos pasan a ser parte de la iluminia de este país, esta familia que nos desgobierna mediante el crimen. Vos tenés aquí un folio, bueno, varios folios en realidad, que demuestran el horror que ha vivido Nicaragua en dos meses. Están contabilizados hasta la fecha en este listado, que es el listado de la muerte de Nicaragua, 181 personas, sin contar lo sucedido hoy en Masaya. Yo tengo la mitad de mi vida de ser defensor de derechos humanos, porque esto no se puede comparar con la guerra de 1978 ni los 80, porque era guerra armada. Aunque el somocismo mató a muchos jóvenes, gente por solo ser joven, pero esta es una resistencia y una rebelión desarmada. Aquí, y en mi calidad de defensor, en el CENIT, tenemos 28 años de trabajo, yo tengo la mitad de mi vida de estar vinculado a la defensa de derechos humanos. Y en el CENIT nunca habíamos documentado una historia como esta. Toda esta cantidad de folios están los nombres y apellidos de todos los muertos, de todos los asesinados. Por supuesto también están los agentes de la policía y los vinculados al régimen, pero ninguna muerte estuviéramos lamentando si no es por esta dictadura que se impone a sangre y fuego. Entonces, como nunca. Y todo ahorita, en cuanto a horror, en cuanto a atrocidades, monstruosidades, todo es como nunca y todos los días. Y el promedio va aumentando. El promedio de muertos diarios, el promedio está en tres, va aumentando por los niveles de crimen. Nos queda muy poco tiempo, Gonzalo, pero ¿qué opinas vos de la Comisión Porras? Esa pseudo comisión de la verdad que se montó en la Asamblea Nacional y que hasta ahora no ha demostrado ser beligerante en la defensa, en la denuncia, en esclarecimiento de lo que ha sucedido en Nicaragua. Toda esa gente va a ser aporreada por la historia, por nuestro pueblo. Esa gente va a ser mandada a la porra. Él, porque todos esos son parte de la estructura criminal. Y los que componen esa comisión le están haciendo juego a una estructura criminal porque promueven la impunidad. Están tratando de bendecir, hacer expedientes a favor de la impunidad. Igualito que la policía, que además es parte de la estructura criminal, está la fiscalía, que no tenemos ninguna esperanza de que ejerza una acción penal que encuentre la verdad, establezca toda la responsabilidad y se reparen los daños. En Nicaragua, ninguna institución del Estado tiene la confianza mínima para que el pueblo de Nicaragua deposite esperanzas de que se le va a hacer justicia. En Nicaragua no hay nada. Nosotros tenemos, además de la lucha firme de nuestro pueblo, la demanda legítima del país, y nosotros hemos promovido eso, de una investigación en el orden internacional. Acá, si lo confiamos a las instituciones, estamos en completa indefensión e impunidad. La verdad, la justicia y la reparación va a ser con la contribución de la comunidad internacional y los asesinos, incluyendo el asesino que fue rescatado el día de hoy, a costa del sacrificio de todo un pueblo, van a pagar sus responsabilidades como asesinos, como torturadores, incluso los infames viejonazos que andan con fusiles de guerra que en el pasado hicieron victoria y hoy son indignos de su propia historia, junto con la dictadura sangrienta.